9. Nosotros presto, como siempre, a llevarle las informaciones a las que estamos acostumbrados diariamente a través de este canal 8 del grupo Telenor. Pero antes de entrar con los comentarios del momento, pues yo quiero recordarle a todos los ingenieros y ventaneros de toda esta región que Vidrios y Aluminios del Cibao MP está aquí en la calle Sánchez, esquina Papio Liviari, es donde van a encontrar las puertas, perfiles, ventanas, acero inoxidable y todos los accesorios que usted necesita para dar ese toque final a su casa o apartamento, lo va a encontrar aquí en Vidrios y Aluminios del Cibao MP. Ahí está mi amigo y hermano del ingeniero Dali Moronta, junto a todo un equipo de expertos dispuestos a darle las orientaciones y las informaciones y la asesoría que usted necesita para darle ese toque final a su casa o apartamento. Vidrios y Aluminios del Cibao MP, calle Sánchez, esquina Papio Liviari, aquí en San Francisco de Macorís. Y a usted le falló su vehículo porque la batería ya no funciona, no sirve en cualquier punto de San Francisco de Macorís, no se preocupe, llame a AUS, que es viernes 9 de agosto del año 2019. Yo quiero detenerme un minutito, hacer un stop y es para felicitar y pedirle todas las bendiciones que Dios pueda derramar sobre un ser humano. En este momento yo quiero pedirle a Dios que se manifieste de esa manera porque hoy está de fiesta de cumpleaños un gran ser humano, un ser humano extraordinario, responsable de guiar su familia por el camino correcto, dejándose llevar por esa luz que diariamente nos suministra el divino creador. Capaz de guiar por el camino correcto a ese equipo que Dios le dio la responsabilidad de guiar, pero también de otros que llegaron, llegamos grande a ese equipo y hoy también somos parte importante y nos hemos beneficiado de esa sapiencia, de esa sabiduría, de esa espiritualidad y de esa creencia firme en que existe un Dios y que ese es responsable de nuestra existencia. Así que yo quiero pedirle a Dios en este momento que siga derramando muchas bendiciones sobre ese gran ser humano que en el día de hoy está de fiesta, de cumpleaños, para que siga siendo luz en el camino de todos quienes estamos a su alrededor. Así que Juana Vianel Ramos de Morales está de fiesta, de cumpleaños y yo desde aquí le mando todas las bendiciones del mundo. Que papá Dios nos la tenga entre nosotros por muchos años, por mucho tiempo, para poder seguir beneficiándonos de eso que Dios la dotó a usted y que su humildad le ha permitido pues compartirla con todos nosotros. Felicidades doña Vianel, la esperamos con los brazos abiertos, ¿verdad? Para darle su abrazo y su beso. Así que felicidades una vez más para usted. Bien, nosotros continuamos en este contacto diario en el día de hoy y vamos con la primera tanda de comentario. Miren, yo quiero referirme a unas declaraciones que diera en el día de ayer el destacado comerciante empresario don Eufemio Vargas Lima, quien tiene todo el aval, la facultad para emitir opiniones como esta. Eufemio es un comerciante empresario de los, entre los tres empresarios más importantes de esta región, usted ubica don Eufemio Vargas por esa trayectoria que tiene. Y él se refirió en el día de ayer a los movimientos huelgarios una vez más y el sentir del comercio, que el comercio como tal no se opone ciertamente a este tipo de acciones que durante décadas se lleva a cabo en San Francisco de Macorís con el objetivo de reclamar reivindicaciones. Don Eufemio dice que San Francisco de Macorís sigue por el mismo camino perdiendo dinero, grandes sumas de dinero cada vez que este pueblo es paralizado, se paralizan las labores productivas, cuando lo que necesitamos es todo lo contrario, un pueblo que debe cada día más esforzarse por producir para realmente, si queremos en algún momento pues salir hacia adelante, la única vía de hacerlo es trabajando. Huelga en el pasado martes, el pasado miércoles aquí en San Francisco de Macorís y ya se tiene previsto otra huelga, creo que el próximo lunes, por una huelga con carácter general, perdón, con carácter regional, pero como muy bien señalaron Eufemio, carácter regional, pero por ser la capital del nordeste, con nosotros vamos a ser afeitado directamente y tal vez lo más afeitado. Yo entiendo así como planteaba Don Eufemio que el movimiento popular debiera considerar estas decisiones, estas acciones que se pretenden seguir haciendo en esta zona, porque por muchas razones yo creo que hay que buscar otra forma de reclamar las necesidades que tenemos nosotros como pueblo, como región, que son muchas, pero con todas las precariedades y las necesidades que tenemos, sumarle esto a paralizar el comercio, a paralizar las labores productivas, eso va a aumentar, a alimentar que sigamos retrocediendo en ese sentido. De manera que nosotros nos hacemos eco de esta posición que externó en el día de ayer Don Eufemio Barca, donde dice que el comercio como tal, pues no va a estar de acuerdo con una acción como esta, porque realmente no es básicamente el comercio que pierde, es San Francisco de Macorís y la región puede decir, ¿quiénes somos nosotros? Somos esos, somos el comercio, somos los ciudadanos que diariamente nos levantamos con el objetivo de ir en busca del sustento diario de nuestra familia, eso es la sociedad, eso es San Francisco de Macorís. O sea, cuando Don Eufemio habla se refiere, está hablando en nombre de toda esta región, ese sentir, esa inquietud que él tiene y que la manifiesta a través de los medios. Así que yo entiendo que ciertamente el movimiento popular debe buscar la manera y con eso cuando hablo del movimiento popular también quiero referirme a ese sector también que representa el hermano Don Eufemio Barca, que aquí hay que unir, que hay que unirse, hay que unir opiniones, buscar que haya unidad para que haya una sola propuesta, yo decía ayer y no me canso de reiterarlo, que lo que nos ha llevado a nosotros, o lo que nos está llevando a que realmente esta región no se haya desarrollado como debe ser, se debe a la división institucional que históricamente ha existido aquí en San Francisco de Macorís. Y muestra de eso es lo que pasó el pasado miércoles. Una abuela convoca a un grupo del movimiento popular y para la luna hay otro grupo que se atribuye este llamado. Hasta el movimiento popular está dividido y eso no debe sorprender a nosotros, porque si eso es el movimiento popular vámonos entonces a la parte política. Los partidos políticos están en las mismas condiciones. O sea, que el hecho de que el movimiento popular esté dividido, eso no sorprende a nadie, porque es la sociedad misma la que está propiciando esa situación. Y mientras nosotros como región, como pueblo, como San Francisco de Macorís, no hagamos lo posible, no hagamos acciones en pro de que podamos unificar esas ideas, esos proyectos. Como uno solo, difícilmente podamos experimentar ese tan deseado crecimiento y desarrollo en esta productiva región del Nordeste. Vamos a unificar esas ideas que tenemos, vamos entonces a poner esas ideas ya unificadas en manos de quienes nos representan a nosotros, que son los que cada cuatro años, nuestra responsabilidad es elegirlo y se olvidó. Cuando unifiquemos criterios los diversos sectores de esta región y los pongamos en manos y les exijamos que ciertamente hay que cumplir con esas responsabilidades, entonces realmente vamos a ver y vamos a experimentar ese desarrollo tan deseado que tenemos los provincianos de Duarte, como diría el senador Amilcar. Así que esas declaraciones que he dado un eufemio barrio, yo entiendo que deben poner a reflexionar los diversos sectores, sobre todo el movimiento popular, porque si cuantificamos las pérdidas que arrojó el paro del pasado miércoles, son inmensa la cantidad de dinero, si se pudiese cuantificar que se perdió el pasado miércoles y difícilmente sean recuperables. Así que este pueblo, este país lo que necesita es trabajar, trabajar para salir de la situación en la que nos encontramos. Yo quiero recordarle a todos ustedes que los materiales que usted necesita para hacer realidad ese sueño de tener su casa o apartamento, lo va a encontrar aquí en la Ferretería Gama. La Ferretería Gama que está aquí en la avenida Caonabo 107 y en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, salida a Santo Domingo. Aquí están los bloques, cinc, cemento, varilla, agregado, todo, todos los que usted necesita, todos los materiales que usted necesita para construir su casa o apartamento, lo va a encontrar aquí en la Ferretería Gama de la avenida Caonabo 107 y en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, salida a Santo Domingo. Recuerde que en Gama somos constructoras. Saludar a mi amigo y hermano el ingeniero Juan Luis García y doña Elsa Paula de García Ejecutivo de la Ferretería Gama. También recordarle que el vehículo que usted necesita, el que se ajusta a su medida y necesidad, está aquí en Auto Franklin. Auto Franklin es el parque vehicular más grande de toda esta región y estamos ubicado en la carretera San Francisco-Nagua, entrada a la Subarra. Aquí está el vehículo, nuevo, usado, con o sin dinero, lo tiene para usted Auto Franklin, de todas las marcas que usted prefiere. Auto Franklin, mayor variedad, al mejor precio. Miren, continuando, enlazando el comentario y las declaraciones que diera, don Eufemio Vargas, con respecto a la situación de estos movimientos volgarios que se están significando, el que pasó el miércoles y el que se prevé llevar a cabo en la próxima semana, si sumamos esas acciones en el aspecto negativo, en lo que tiene que ver con la productividad, y le sumamos a eso, la situación por lo que están atravesando miles de francos macorizanos con la situación que se ha generado por este fraude, que es lo que se ha dicho, en la empresa MUNE-SRL. Si usted le suma la situación de la suelga en San Francisco de Macorís, de las precariedades que estamos viviendo, y le suma esta parte, donde miles y miles de francos macorizanos son afectados con su dinerito, imagínese usted, la situación se pone peor, peor, porque estamos hablando de miles de personas que fueron afectadas por este fraude, miles de personas que estaban esperando, o que esperan todavía ese dinerito, para resolver sus problemas. Ahí ven ustedes una actividad, un piquete, que se montó en el día de ayer en las oficinas de aquí en San Francisco de Macorís de MUNE, ese heredad, donde esos afectados por esta situación, reclaman que les sea devuelto su dinerito, porque hay personas, hay personas con grave situación de salud, y que de manera muy, de manera voluntaria, fueron capaces de llevar su dinerito, para recibir esos intereses, y con esto, por resolver su problema, de su medicamento, de su comida, hoy en día, están desamparados. Ese grupo de hombres y mujeres que ustedes ven ahí, están reclamando que le devuelvan su dinero. Entonces, eso afecta directamente el movimiento económico en San Francisco de Macorís. Si le sumamos esa parte a esta su huelga, a la paralización de la productividad de San Francisco de Macorís, yo no voy a decir dónde vamos a parar, porque ya usted se lo está imaginando. Así que, ojo con eso que estamos viendo ahí. Hay que prestarle atención a esa situación. Hay que prestarle atención a esa situación, porque esas personas que están ahí, que hasta por su condición, por el estilo que usted ve, son personas que, producto del sacrificio, tal vez de toda una vida, colocaron lo poco que tenían, con el objetivo de poder extenderlo un poquito más, para poder satisfacer sus necesidades. Sin embargo, fueron engañados, porque eso es lo que podemos decir hasta este momento, hasta que no se le devuelva el dinero que esas personas llevaron hasta esta empresa y que hoy en día están en el aire. Vamos a esperar que realmente resuelvan, resuelvan o resuelvan, porque eso es iniciando que están esa gente a piquetear las oficinas y asumo que podrían tener otras acciones para exigirles que les sea devuelto su dinero. Vamos a una pausa comercial y a regreso, pero nosotros seguimos aquí compartiendo con todos ustedes en este contacto diario en el día de hoy. Así que no le cambien, que en breve regresamos.